El Gobierno Municipal de Jesús María, a través de la Instancia de Salud, informa que concluyó el curso de primeros auxilios, en el que participaron 56 cuidadores y cuidadoras, quienes ahora cuentan con habilidades vitales para manejar situaciones de emergencia de manera efectiva. En este sentido, Rosa Isela Torres Valenzuela, titular de la Instancia de Salud, informó que durante esta capacitación participaron y adquirieron habilidades que promueven la seguridad y el bienestar de cuidadores, pero también mejorar la calidad de vida de quienes dependen de su cuidado. Se abordaron temas como el control de hemorragias, técnicas de RCP, tratamiento de quemaduras, entre otras relacionadas con las necesidades y situaciones comunes que enfrentan al cuidar a una persona vulnerable. Finalmente, señaló que este curso, que se impartió en la teleaula, contó con una duración de 30 horas y cuenta con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. Así expuso Torres Valenzuela, quien además señaló que hay más cursos en las próximas semanas. Con edición de Cristófer Alba e información de María Ángel Certuche, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.